A los tibios los haré fervorosos y a los fervorosos los elevaré a gran perfección. Es la promesa de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro Bispo y sus intenciones, por nuestro Párroco y sus intenciones por los frutos de este mes del corazón de Jesús y de estas catequesis. Bueno, vamos a ver hoy esta promesa. A los tibios los haré fervorosos y a los fervorosos los elevaré a gran perfección. Y para eso vamos a entrar en la aparición de Jesús resucitado a Pedro, al bueno de Pedro, San Pedro. Juan 21, 15, 18. Cuando acabaron de almorzar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos? Utiliza Jesús la misma expresión que él había dicho, todos éstos te negarán, en cambio yo no te negaré jamás. Y le había negado. Le recuerda que con su orgullo, pues no había conseguido nada, ya había caído. Y entonces Pedro le responde con humildad, Señor, tú sabes que te quiero. El Señor le preguntará con un verbo que significa entrega total, ágape. ¿Me amas con tu amor de ágape hasta dar la vida por mí? ¿Cómo decías que ibas a hacer y no como esos? Y él dice, yo te amo con mi amor de fileo, con mi pobre amor humano. Ya humilde Pedro, después de la caída, que por la gracia se ha elevado más alto que antes de la caída. Tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que te quiero. Tres veces le pregunta Jesús a Pedro, tres veces le había negado. Y cuando ya la tercera vez, revestido de la gracia y con humildad, le dices, Señor, tú lo sabes todo, apoyado en ti, tú sabes que yo te quiero. Cuando ha preguntado por tercera vez, Jesús, de ese modo me amas con tu pobre amor humano, con ese amor de fileo tan sencillo. Tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apoyado ya en el corazón de Jesús, es cuando le dice el Señor la promesa, extenderás las manos y otro te ceñirá. Esto lo dijo indicando de qué muerte iba a dar gloria a Dios. Esta es la promesa del corazón de Jesús. Pedro había sido tibio, luego fervoroso, pero le lleva a gran perfección. Aquí ya las riendas de su vida no las lleva él, sino que las lleva el Señor. Qué fácil es querer poner una vela a Dios y otra al diablo. Qué fácil es caer en esa tibieza que dice el Apocalipsis que a los tibios los vomitará de la boca. Tenemos que pedirle al Señor que nos envíe el Espíritu Santo para salir de esa tibieza en los ejercicios espirituales en Ignacio Aulat. En la meditación de dos banderas para no engañarse en el seguimiento de Cristo. Esas dos banderas que son la bandera de Satanás que solo predica riquezas, vanagloria para llegar a crecida soberbia. La bandera de Cristo que predica vivir en pobreza, en sencillez, en humildad, para llegar a la verdadera humildad y para eso humillaciones y desprecios. No podéis servir a Dios y a las riquezas, a Dios y al dinero. Dice el Señor en el Evangelio y es verdad, solamente hay un Señor y es el Señor. Y nosotros tenemos que pedirle al corazón de Jesús que nos saque de esas tibiezas de compaginar, querer compaginar el seguimiento de Dios con lo mundano. Cuenta el Beato Bernardo de Hoyos que el día de su fiesta, la fiesta de San Pedro, le habló sobre las cosas del corazón de Jesús y le aseguró que uno de sus sucesores establecería en toda la iglesia la fiesta del corazón de Jesús. Qué hermoso, ¿no? San Pedro también comprometido en el culto al corazón de Cristo, según nos cuenta este místico. Y efectivamente fue el Beato Papa Pío Nono quien instauró en 1856 la fiesta del corazón de Jesús. Me encanta que San Pedro esté ahí metido, ¿no? Tan entrañable San Pedro. El impulsivo, el inmodesto que fue recibiendo poco a poco ese fruto del Espíritu Santo que dice Galatas 5, 23, que es el dominio de sí, el dominio de sí para poder sanar, para poder darse. Ese dominio de sí que la tradición ha desglosado como modestia, continencia y castidad. Esos tres frutos están resumidos en Galatas 5, dominio de sí. El Señor quiere cuidarnos y cuida de nuestras cosas regalándonos el Espíritu Santo. Con estos frutos, el dominio de nosotros mismos en el modo apropiado de vivir, de hablar, de vestir. El dominio de nosotros en el modo de comer, de beber, de divertirse. El dominio de nosotros mismos en el tema de la ira, de la sexualidad. Es un gozo muy grande y muy liberador vivir de estos frutos y tenemos que pedírselos al Espíritu Santo, al corazón de Cristo. Pero Jesús no quiere solo que salgamos de la tibieza, quiere y promete elevarnos a gran perfección. Como hizo con San Pedro, quien le pareció demasiado enorme morir crucificado como su Señor. Y le dijeron, eso se puede arreglar y murió crucificado boca abajo. Cuenta el Beato Bernardo de Hoyos que le pedía al corazón de Jesús el día de la Trinidad, Inflámame en el amor divino en el que ardes. Y se le concedió, dice él, vivir encorazonado en el dulcísimo corazón de mi amor Jesús. Qué bonito. Se le concedió vivir encorazonado. Ese corazón en su corazón, metido totalmente en su corazón. Es muy bonito ver cómo ha hecho el corazón de Jesús en los santos. Por ejemplo, Juanita Fernández Solar, la futura Santa Teresa de los Andes, ya a los 13 años se encuentra en una relación de unión muy íntima con Dios. Se la sitúa entre los santos místicos de la iglesia católica del siglo XX. Ella decía, Cristo, ese loco de amor me ha vuelto loca. Cristo, ese loco de amor me ha vuelto loca. Y toda esta vida de santidad, ¿cuándo comenzó? Pues cuando era bien pequeña, y veréis que tiene que ver mucho con el corazón de Jesús, que cumple su promesa, lleva a gran perfección a los fervorosos, ¿no? Dice, un día, estando yo en mi cuarto y con la enfermedad, me había puesto tan regalona que no podía estar sola. El día que me refiero, las sirvientas que cuidaban a mi abuelito se fueron a acompañarle. Entonces me dio envidia y pena y me puse a llorar. Mis ojos llenos de lágrimas se fijaron en un cuadro del sagrado corazón y sentí una voz muy dulce que me decía, ¿Cómo, Juanita? Estoy yo solo en el altar por tu amor y tú no aguantas un momento. Desde entonces, Jesúsito me habla y yo pasaba horas enteras conversando con él. Así es que me gustaba estar sola. Me fue enseñando cómo debía sufrir y no quejarme. Y me fue enseñando de la unión íntima con él. Entonces me dijo que me quería para él, que quería que fuese Carmelita. ¡Ay, madre! No se puede imaginar lo que Jesús hacía en mi alma. Yo en ese tiempo no vivía en mí. Era Jesús el que vivía en mí. ¿Os dais cuenta qué hermosura? A través de ese cuadro que es una ventana al cielo, el Señor le hablaba y le iba moviendo hasta la entrega total de su vida como Carmelita Santa. Una niña convertida en un San Pablo. Vamos a ponernos ante el corazón de Jesús y vamos a pedirle. Corazón de Jesús, fuente de vida y santidad, ten misericordia de nosotros. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío y creo en tu amor para conmigo. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Corazón de Jesús, envía el Espíritu Santo y realiza en nuestra familia y en nuestra patria un nuevo Pentecostés. Sagrado corazón de Jesús, que has venido a prender fuego a la tierra, venga a nosotros tu reino. Dulce y inmaculado corazón de María, sé nuestra salvación. Que Dios os bendiga a todos y hasta mañana si Dios quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!